La espalda sobre todas las cosas, excepto el buen pedir. Tengo el mal hábito de matar gente, y no lo puedo dejar. Tengo el mal hábito de matar gente, y no lo puedo dejar. Tengo el mal hábito de matar gente, y no lo puedo dejar. Tengo el mal hábito de matar gente, y no lo puedo dejar. Tengo el mal hábito de matar gente, y no lo puedo dejar. Tengo el mal hábito de matar gente, y no lo puedo dejar. ¡Gracias!